¿Quieres empezar a grabar unos requintos chingones en tu casa? Ahorita te enseño que ocupas. What up, what up, what up guys? Welcome back to another episode. En este video les voy a enseñar que equipo ocupas para empezar a hacer tus propias grabaciones en tu casa. He recibido muchos mensajes por Instagram preguntando que equipo uso para estos videos o que equipo tienes que comprar para empezar a grabar en tu casa. Hoy en día hay mucha competencia y si quieres seguir adelante tu grupo tiene que subir varios videos para poder pegar. Y a lo mejor ya estás haciendo eso y solo quieres aprender cómo dar más calidad en tus videos. Entonces en este video te voy a enseñar el equipo que yo estoy usando para poder hacer grabaciones en mi casa. No se ocupa mucho dinero, solo se ocupa un poco de paciencia para aprender cómo usar estos aparatos y estos programas. Pero en cuanto te lo aprendas va a ser fácil. Obvio lo primero que ocupas es una computadora para empezar a grabar. Si ocupas un programa de grabación al momento yo estoy usando Sonar X3 Producer pero puedes usar cualquier tipo de programa que tengas disponible. El programa no afecta la calidad de la música simplemente te da más opciones para editar. Entonces si no tienes dinero te recomiendo programas como GarageBand o Audacity que son programas gratis. Pero si quieres más opciones para editar te recomiendo este programa que estoy usando Sonar. Otras personas usan Cubes, Pro Tools. Solo ocupas el programa para editar un poco no ocupas una gran cosa porque estamos haciendo videos para las redes sociales entonces no ocupas tener un cero profesional. Lo siguiente que ocupas es un Audio Interface. Yo estoy usando este, el Scarlett 18i8. Tiene 1, 2, 3, 4 entradas en frente y tiene más entradas atrás. Entonces con esto puedo grabar todo un grupo completo. Pero igual no ocupas varias entradas si solo te está grabando a ti. Solo ocupas dos entradas una para la voz y una para la guitarra y con eso la haces. También si quieres un poco más de calidad te recomiendo agarrar un preamp separado. Este es un M-Audio DMP3 preamp. Me gusta la calidad. Y pues como te digo estamos haciendo videos para las redes sociales entonces no ocupas mucho. No es necesario con esto. Esto solo lo haces. Y lo último que ocupas es un micrófono. Yo estoy usando este, el Rode NT1-A. Por el precio este es uno de los mejores micrófonos que puedes agarrar. No está tan caro y se compara con otros micrófonos de alta calidad. Entonces este es el equipo que ocupas para empezar a hacer tus propias grabaciones en casa. Entonces ahorita vamos a grabar algo para que puedan ver el proceso de cómo grabo mis videos o mis covers. Entonces empezamos con el programa. Yo ya tengo un setup aquí que dice YouTube. Entonces esos me dan los canales que ocupo para empezar a grabar covers de YouTube porque siempre ando grabando. Y como pueden ver aquí tengo los canales ya listos. Guitar, Bass, Requinto, Voz y otro por si lo ocupo. Entonces ahorita los vamos a armar. Aquí donde dice Voz vamos a poner acá para armar el canal y vamos a escoger el canal que está puesto. Entonces por ejemplo yo estoy conectado. El micrófono está en el segundo canal. Entonces vamos a escoger esa opción. Focusrite y es este canal. El segundo. Y en este video les voy a enseñar lo más básico para empezar a grabar porque se ocupa aprender mucho para ecualizar todo. Y es otro rollo pero como les digo por las redes sociales no ocupan tanto. Simplemente tienen que ajustar el volumen y un poco de EQ y un poquito de efecto si quieren. Y con eso lo hacen. Entonces ahorita vamos a ver cómo se hace. Ya está armado el canal de la voz. Ahora vamos a armar el canal de la guitarra. Solo vamos a grabar la voz y la guitarra a la misma vez. Entonces lo armamos. El canal va a estar enchufado acá en el primer canal. Entonces vamos a hacer eso. Escogemos la guitarra y escogemos el primer canal. Y con eso ya están armados los dos canales. Entonces simplemente tenemos que pucharle acá, record y va a empezar a grabar los dos instrumentos a la misma vez. Entonces ahorita vamos a grabar una canción para que puedan ver el proceso fácil. Solo vamos a grabar y voy a ajustar los volúmenes y los subimos a YouTube para que puedan ver la calidad. Entonces ahorita van a ver la grabación. Espero les guste. Yo no sé poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú Nadie como tú, tú No hay sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí me tiene cucu En un rato te busco Hoy te acurrucu No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Pues espero este video te haya servido para empezar a hacer tus propias grabaciones en tu casa Como puedes ver la calidad está bien no se ocupa mucho no se ocupa de gastar mucho dinero para empezar un estudio y pues simplemente ajusté los volúmenes le agregué un poco de efecto y con eso se hizo la grabación Espero este video te haya servido si te gustó por favor dale like comparte este video con todos tus amigos y suscríbete al canal subscribe, subscribe, subscribe I'll see you guys in the next video Later Tú, tú Nadie como tú Tú, tú No hay sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí me tiene cucu En un rato te busco Hoy te acurrucu